En el año de 1999, a finales de ese año, llega una inglesa de voluntaria, traída por otra voluntaria en el momento justo. Nosotros estábamos trabajando con clínicas ortopédicas en donde teníamos identificado casos de niños que necesitaban abordaje postural. En el 2000, de alguna manera, ya también estábamos iniciando con fabricación de modificaciones y asientos. El centro ahorita está pasando por una evolución de ser rudimentarios, empezar a portarnos como profesionales. Y creo que todo esto es gracias a Sara Davis. Sara siempre ha empujado a que no aflojemos, que el conocimiento siga creciendo, el conocimiento se siga compartiendo, sobre todo. Siempre con un enfoque general de ayuda hacia los niños. Es algo bien impresionante cuando se hace, por ejemplo, la apertura del contenedor. Y llegan los papás con los niños y llegan las organizaciones hermanas, que adquieren equipo que en su vida pensaron que iban a tener. Equipo de mucha funcionalidad, de mucha tecnología. Pues gracias al esfuerzo que se hace allá en Inglaterra para mandarnos esos equipos. Cuando yo llegué al instituto, los niños recibían las terapias la mayor parte del tiempo fuera del salón. Con la visita de especialistas, que Sara nos ayudó a que vinieran. Y con las visitas que parte del personal hemos hecho a Treloar, cambiamos la forma de la atención dentro de los grupos. Anteriormente se trabajaba con la metodología de manera individual, donde nosotros sacábamos al alumno a recibir esta terapia. Actualmente estamos trabajando a base de la metodología transdisciplinaria, donde todos los miembros del equipo MAD, que es el terapeuta físico, ocupacional, la maestra, auxiliar de grupo y el terapeuta de comunicación, usan estas alternativas de comunicación dentro de las actividades académicas o de cualquier otra del equipo MAD. Ella me ha apoyado para iniciar mi licenciatura, la cual estoy concluyendo como terapeuta ocupacional. Inicié en el área de terapia física y tuve la fortuna de poder capacitarme en técnicas BOVAT. Después tuve la oportunidad de tener la capacitación acuática, que es Halliwick. Durante estos años hemos tenido la oportunidad de capacitarnos también en diagnósticos más severos, que nos permiten entender las respuestas, los movimientos y todas esas pequeñas habilidades que al final podemos volverlas funcionales. Yo agradezco bastante la confianza ciega que depositó en mí. O sea, fue una confianza que pocos me la han dado, pero fue gracias a ese empuje y a ese monitoreo de Sara Davis atrás de uno. Y cómo vas con esto, y cómo vas con lo que es. Y ya aplicaste lo que... Oye, vamos a enseñarle unos cursos a todos ellos. Y ya deberías de estar viendo eso. Ese tipo de actitudes de Sara Davis repercutió en mí y al final de cuentas siento que me hice una persona más profesional. Es una inspiración para mí ver que alguien que vive tan lejos, hace tantas cosas por los niños de México, por los niños del Nuevo Amanecer. Y creo que es un ejemplo que yo quiero seguir. Alguien que me ha enseñado. Es increíble cómo la pasión y el amor por ayudarte puede hacer cambiar a toda una institución, porque realmente la visión de ella, pues impacta en todo. Sara Davis es resiliencia. Trascender. Amor. Ilusión. Esperanza. Amistad. A great mentor. Amor. pero el brillante lo que es ahora es que van a muchos otros lugares y compartan sus habilidades y sus conocimientos que es el mejor parte de todo todo lo que es posible